¿Tienes suficiente autoestima para sacar lo mejor de ti mismo, ser feliz y exitoso? Date la oportunidad de analizar conscientemente cuál es la imagen que tienes de ti. ¿Te ves a ti mismo como una persona fuerte y positiva, capaz de vivir tu vida plenamente? Si no es así, o sientes que te falta mejorar tu autoestima, recuerda esto. La vida es un proceso de creación. Por eso, la clave no está en encontrar quién eres, sino en determinar quién quieres ser. Porque la imagen que tienes de ti, de quién tú crees que eres, es lo que determina tu felicidad y tu éxito. Esas creencias son la fuente de tu comportamiento y de tus resultados en la vida. Y lo maravilloso de todo esto es que tú puedes cambiar y elegir en qué creer. Y al cambiar esos negativos y viejos pensamientos que has alimentado por mucho tiempo, puedes cambiarlo todo. Quédate conmigo y mira este video completo para que descubras y practiques los 6 pilares de la autoestima que te permitirán construir la vida que realmente mereces. Este audio de instrucción personalizada es traído a ti por técnicashablarenpúblico.com El sitio de internet donde puedes descubrir, aprender y practicar las técnicas que te permitirán desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional. Ve a técnicashablarenpúblico.com y recibe tu copia gratis del libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. ¿Qué es la autoestima? Según Nathaniel Branden, la autoestima es la confianza que tienes en tu capacidad de hacer frente a los retos de la vida. Es la convicción en tu derecho a ser feliz, ese sentimiento de ser valioso, de merecer, de tener derecho a expresar tus necesidades y deseos y disfrutar los frutos de tus esfuerzos. Por lo general, una persona con un buen nivel de autoestima está abierta a la crítica, reconoce sus errores, se siente cómoda al recibir y dar elogios, acepta su valor como persona, es responsable de sus decisiones y acciones y vive íntegramente. Las personas con una autoestima alta no tienen temor de mostrar su curiosidad, discutir sus experiencias, ideas y oportunidades. Por lo general, también disfrutan del lado divertido de su vida, tienen buen humor y se sienten cómodas al socializar e interactuar de manera asertiva con otras personas. Además, estudios recientes han encontrado una relación entre la autoestima y optimismo de las personas con el éxito que logran alcanzar en su vida. Particularmente, un estudio realizado en China en 2006, determinó que la autoestima es un componente muy importante en la predicción del nivel de satisfacción que las personas consiguen en su vida. Esto significa que si fomentas la autoestima en tu vida, llegarás a experimentar una felicidad más plena y un mayor nivel de satisfacción personal. Además, tu autoestima mejorada te llevará a alcanzar niveles cada vez más altos en tu desarrollo personal y por tanto, disfrutarás de relaciones personales más significativas, proyectos exitosos y serás capaz de vivir la vida que siempre has deseado. Así que veamos cómo puedes mejorar tu autoestima. Los siguientes son los seis pilares fundamentales de la autoestima según el autor e investigador Nathaniel Brandon. Pilar 1. La práctica de vivir conscientemente. Consiste en que estés alerta diariamente de tus actividades y relaciones con los demás, las señales de inseguridad y también de tus decisiones personales. En mi caso, así como en la mayoría de las personas que buscamos la superación personal, el momento determinante cuando todo comenzó a mejorar fue cuando decidí vivir conscientemente de mis pensamientos, mis actitudes y mis acciones diarias. A partir de esa sencilla práctica, fui capaz de hacer los cambios necesarios para mejorar mi autoestima. Pilar 2. La práctica de la autoaceptación. Esto incluye que reconozcas y aceptes lo mejor y lo peor de ti. Esas fortalezas y debilidades que todos tenemos son lo que nos hace únicos y es a partir de que las reconoces que tú puedes decidir cómo les vas a sacar provecho. Pilar 3. La autorresponsabilidad. Esto implica darte cuenta de que tú eres responsable de tus decisiones y tus acciones. Yo, por ejemplo, dejé de culpar a los demás de mi mala suerte y de todo lo malo que me sucedía a partir de que acepté la responsabilidad de mis decisiones y empecé a sembrar acciones positivas que muy pronto me traerían resultados positivos. Pilar 4. La práctica de la autoafirmación. Sin tener dependencia de alguien más, tú puedes actuar a través de tus verdaderas convicciones y sentimientos. Así alcanzarás por ti mismo esa convicción plena de que tú tienes un gran valor como persona. Pilar 5. La práctica de vivir con propósito. Consiste en alcanzar metas personales que llenen de energía tu existencia. Cuando yo empecé a concretar las primeras pequeñas metas en mi vida que yo mismo me propuse, fue cuando mi vida recibió un impulso y me sentí aún más motivado a seguir creciendo. Y Pilar 6. La práctica de la integridad personal. La integridad se manifiesta cuando tu comportamiento es congruente con tus ideales. Para una persona incongruente, es imposible mantener su sentido de valor propio, ya que constantemente se estaría traicionando a sí misma con sus acciones. Además, hacer lo correcto es una de las decisiones más reconfortantes que podemos tomar, especialmente en circunstancias difíciles. Nota cómo estos pilares son prácticas, es decir, acciones que están a tu alcance y que puedes llevar a cabo diariamente para construir poco a poco una autoestima cada vez más fuerte. Y si consideras que ya tienes un nivel aceptable de autoestima, recuerda que siempre podemos mejorar aún más, porque como seres humanos que somos, cada día estamos en evolución y crecimiento constante. Es por eso que te recomiendo practicar en tu vida estos seis pilares. Y además, quiero recomendarte que veas en este momento algunos de los videos más transformadores que hemos publicado recientemente, mi socio Víctor Pérez y yo. Los genios también sufren Descubre cómo Albert Einstein tuvo que sobreponerse a muchos fracasos en su vida antes de lograr convertirse en uno de los científicos más reconocidos de la historia. Inteligencias múltiples Aprende cómo identificar y potencializar las fortalezas de tu personalidad. Cómo vivir una vida emocionante Encuentra la motivación y la guía que te ayudarán a ser feliz, exitoso y vivir una vida plena y emocionante. Autodisciplina Descubre cómo desarrollar la disciplina que necesitas para alcanzar tus metas y ser exitoso. Cómo lograr tus metas Con el método Whoop, te ayudaremos a establecer correctamente tus metas para que puedas desarrollar hábitos positivos que te ayuden a alcanzar el éxito. Y neuroplasticidad y superación personal. Aquí te convencemos de que tú puedes cambiar tu vida y te ayudamos a crecer independientemente de las creencias y las necesidades limitantes que puedas tener por las experiencias de tu pasado. La autoestima quizá no sea la finalidad de nuestras vidas, pero es un medio imprescindible para que podamos alcanzar nuestro mayor potencial como seres humanos. Dedícate conscientemente a desarrollar una mejor autoestima día con día. Así podrás disfrutar cada vez más éxitos, satisfacción y felicidad personal. No te pierdas ninguno de los nuevos videos de crecimiento personal, comunicación y liderazgo que Víctor y yo publicamos cada semana. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ya a este canal de YouTube.